¡Hey, bienvenidos chicos! Soy FrankyHop y estamos de nuevo en Plantas vs Zombies Esta vez estamos en el modo de Xbox, claro que sí Vamos a ir a más formas de jugar porque tenemos que seguir completando los minijuegos Claro que sí, teníamos muchísimos minijuegos por ahí apartados Y hoy no va a ser lo mismo, chavales Estoy viendo por aquí que hay muchísimas cosas como carrera, glowstone, zumbaos, el último batallón Y voy a probar lo de los zumbaos a ver qué es, tío, porque me interesa saber qué son los de los zumbaos Vamos a verlo, y parece que podemos elegir plantas, ¿vale? Así que voy a intentar elegir las mejores dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pueda E intentar reventar a todo el mundo, claro que sí, a piscina de las flores aquí siempre vienen muy bien Nueces también, ¿y qué podríamos poner? Mantequillosos, claro que sí, mantequillosos no vendrían nada mal, tío No tenemos globos ni nada, así que podemos ir con tranquilidad ¿Qué más podríamos poner? Me falta una plantita, chicos, una plantita y no sé cuál poner ahora mismo Creo, creo, creo que una buena opción, si no me equivoco, podría ser la plantorcha O si no, una carrera y mora, tío, mira, me voy a tirar por, ¿por qué no? Por plantorchas Por cambiar un poquito la estrategia de juego en Plans vs Zombies original Y espero, chicos, que esté dejando un grandísimo like para continuar con esta fantástica serie Vale, por aquí ya tenemos soles Eh, no sé por qué están cayendo soles tan rápido y me empieza a preocupar, ¿vale? Vale, creo que van a ir más rápido de lo normal No sé por qué esto parece un Plans vs Zombies un poquito acelerado, ¿vale? Me da esa sensación a mí, son muchos, ¿eh? Son cuatro, tú Vale Uf, uf, algo me dice que esto va a ir súper, súper rápido, tío Que ni siquiera lo voy a poder ni ver Vale, tira de por ahí a mantequilla Madre mía, cómo cae aquí los soles y todo, tío Esto es como Plans vs Zombies, pero versión súper extremadamente rápida Y me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta Vale, eh, ojito, ¿eh? Ojito Ojito, voy a poner esto por aquí Es como si estuviera jugando a Plans vs Zombies normal, pero con el tiempo acelerado, ¿vale? Cuando le pones el x2 en el Plans vs Zombies 2, pues lo mismo, ¿vale? Más de lo mismo Vale, por aquí, por aquí Madre mía, me encanta, tío, me encanta la velocidad, os lo prometo, ¿eh? Para, 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 para Porque me parece que es frenetiquísimo Y queda súper bien, tú Evidentemente así nos vamos a traer más Zombies, eso seguro Pero vamos a ir arrasando todo lo que se pueda Vale, vamos, vamos por aquí Ahí está, ¡ojo al dato aquí! ¡No! ¿Qué acabo de hacer, tú? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Apisonado, Flor, apisonado, Flor 100%, ¿eh? 100% porque la acabo de liar parda Tírate al agua, tírate al agua Por Dios, tírate al agua ¿Vale? Vamos, una de estas, tío No me da tiempo a colocar nada, ¿eh? No me da tiempo a colocar nada, tío Vale, voy a poner una aquí, por ejemplo Vamos, vamos Otra de estas por aquí Otra, otra de estas por aquí Tío, es que no me da tiempo ni a recoger los soles De lo rápido que va, no me da tiempo ni a recoger los soles, tú Vale, 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 vale Cuidado, ¿eh? Cuidado que ahora es cuando van a venir súper fuertes a por nosotros Míralos, míralos con los delfines, tú Con los delfines y todo, ¿eh? ¿Vale? Por ahí ¡Ojo, ojo, ojo! El zumbado ¡Uh! Ese casi nos da, ¿eh? Vale, vale Voy a poner ya por aquí cositas para ir parando a los zombies, tío Porque si no me van a reventar en dos minutos la estrategia Vale Plantorcha, 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 plantorcha No, 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 no me da tiempo ¡Uf! ¡Uf! Los delfines, tú, los delfines, los delfines Los delfines, tú No puedo, no puedo, no puedo Lo prometo, ¿eh? No puedo No puedo, me está dando un ataque de frenetismo Extremo, tío, de verdad, ¿eh? Frenetismo, pero extremo, extremo De eso te decir que no puedo, no puedo No puedo, chavales Ni siquiera sé dónde estoy colocando ya las plantas, joder Tan rápido, ¿no? Por Dios, tan rápido, ¿no? Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura es esto, eh! ¡Qué locura es esto! Vale, por aquí Vale, voy a colocar una nuez por ahí también Al limitazo Colocamos una de estas Esos se van al agua, perfecto Bueno, en verdad perfecto no, pero bueno, es lo que es Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, madre mía, tío, qué velocidad Y todavía no hemos terminado, ¿eh? Y todavía no hemos terminado, tú Vale, aquí Voy a ir colocando más en cuanto pueda, ¿eh? Vale, colocamos por aquí Por aquí, por aquí Plantorchas por ahí Ole, 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 mis plantorchas ¿Cómo las quiero yo, tío? ¿Cómo quiero yo a mis plantorchas? Cuidado que no vienen ya por aquí Ahí está Húndete Malvado Ojo, ojo Que ese se... Eso sí que nos come, ¿eh? Eso nos come, eso nos come Uf, uf, uf Parad, parad, tío Parad, parad un momentito, ¿no? Vale, uf, al límite, ¿eh? Al límite, tío Al límite, al límite Madre mía, no me están dejando, ¿eh? No me están dejando, tú Se me está yendo de las manos He de admitir que se me está yendo de las manos esto Vale, por ahí una pizona flor Se me va, tío Se me va Es que son demasiado, ¿eh? ¿En serio? ¿Otra vez? No Vale, 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 vale Es que va, que va, que va, tío Esto es una locura Esto es una locura, tú Que me comen, que me comen Vale, salta, 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 salta Por Dios, salta y comételos Salta y comételos Uf, no, otro más no Otro más no, tú No puedo, tú No puedo, no puedo Me tienen, me comen, ¿eh? Me comen, me comen, me comen, tú Ahí me comen Uf Uf Al agua, ¿eh? Al agua Como decían por ahí, al agua patos, chavales Vale, que se pare ese ahí Que no puedo tú, que no puedo, ¿eh? Que me comen No, no puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser Uf, al límite, tú A pizona flor, aquí me viene genial Cuidado Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No puede ser, la carnívora me habría venido muchísimo mejor, ¿eh? Es reconocer que la carnívora me habría venido tres veces mejor No te creo No te creo, no te creo, ahí está No te creo, no te creo, tío Que no puede ser, no puede ser, no puede ser Más no, tú Más no, parar un poquito, ¿no, cracks? Ese me come, ese me come, tío Me van a comer por el agua Me van a comer por el maldito agua, tú Por el agua Que no paran, tú Es que no paran, no paran, tío No paran No paran, es imposible esto, ¿eh? Es imposible, tú Pues muy bien que metas todo, es imposible Dale caña por ahí Voy a meter todo lo que puedas en medio, ¿eh? Porque no puedo, tío, no puedo No sé qué tiene esta peña Pero me están, me están fundiendo Vale Me están fundiendo y muchísimo Vale, por aquí también Tío, es que los delfines se han acabado con mi línea en el medio, ¿eh? Vale, creo que queda última ronda enseguida Así que voy a intentar aguantarla Vale, regalito por ahí, tío Es que no me queda nada, no me queda nada Y no quiero perder ahora No, pero comete ¡No se los come! Increíble Increíble, tío No se los va a comer Me ha fallado, me ha fallado la pisona flor, ¿eh? Me ha fallado totalmente la pisona flor Que lo sepáis Me ha fallado totalmente la pisona flor No te creo, no te creo, no te creo Uf, arriba, 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 arriba Arriba porque el otro lado no me salva a nadie, ¿eh? De ese lado no me salva a nadie, tú Vamos Atrás Una de esas Ahí Vamos, vamos Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Por Dios, lo tenemos Lo tenemos, no falleis ahora Ahí está, ahí está Uf Uf Madre mía, tío Madre mía, qué frenetismo No me lo podía creer Lo a punto que he estado de morir, tío Lo a punto que he estado de morir, tío Madre mía, ¿vale? Tenemos un montón completado Nos faltan seis Y son seis que están muy jodidas, ¿eh? Vale, vamos a probar si queréis Un poquito con los vejezombis Pero no prometo nada, ¿vale? Apisona flor y guisantralladora Tío, qué justo es esto Me voy a poner un vigirasol, ¿eh? Me la voy a jugar totalmente Junto con esto, tú Uf, cómo lo haríamos, tú Cómo lo haríamos aquí, ¿eh? Porque me han fundido en la última Y ya tengo miedo a todo, tú Tenemos que ponernos seguro que esto Y algo más, tú Eh... Carnívora... No sé qué ponerme, tú Creo que... Bueno, sí, la mantequilla siempre viene bien, tú La mantequilla siempre viene bien Así que vamos a aprovecharla Este ya sí se supone que es un Modo un poquito más normal, ¿vale? Vamos a ir con Tranquilidad en el vejezombis 2 Ahora sí Podemos tomarnos las cosas con calma Y sin sufrir demasiado Porque, madre mía, tío En la anterior ha sido Como algo tan frenético Que ni siquiera podía Estar tranquilo Vale, ya empiezan a venir por ahí los zombis Es verdad, ya no me acordaba Que aquí no vale, tú Aquí no vale eso, tú Vale, entonces Las mantequillones me vendrán muy bien, ¿no? Es más, lo voy a poner más atrás Ahora en cuanto pueda, ¿eh? En cuanto pueda Lo voy a poner muchísimo más atrás A ver si hace su trabajo este, tú Por Dios Haz tu maldito trabajo Y tira tu mantequilla, tío No va a tirar, no va a tirar La mazorca no va a tirar su mantequilla Vale, como estoy viendo Que al final me va a costar muchísimo más Voy a dejarlo ahí Es que no tira su mantequilla Ahora tira la mantequilla A buenas horas, tío A buenas horas, tío Tira la maldita mantequilla Madre mía, después de haberme gastado Todo lo que me he gastado en ti Vale Las nueces aquí son 100% privilegiadas, ¿eh? Segurísimo Vale, esperemos Vale, empieza a tirar ya mantequilla Empieza a tirar ya mantequilla, señor Vale Pam, 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 pam Pam, 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 pam Oh, puedo hacer un vid girasol Directamente a ellos Pues mira Genial Genial, ya está Eso sí que no lo sabía, ¿veis? Cosas que se van aprendiendo Vale Eh, me van a reventar las dos girasoles Aquí abajo, ¿eh? Tiro la piso de una flor un momentito Me quito de la de arriba, por lo menos Pam, 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 pam Vale, tengo que tener cuidado Porque abajo también está la cosa difícil, ¿eh? Vale Otro por ahí Aunque voy a usar los girasoles Tampoco Eso confirma que nos vayan a salir bien las cosas, ¿eh? Voy a ponerle un poquito más de ayuda aquí Creo que necesito otro, otro, otro personaje rápido Vale, ahí Perfecto Venga, tirale mantequillas, por favor Chicos, señores Plantitas Del señor Vamos, por favor Quiero un poquito de alegría aquí en mi vidita Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, na Vale ¿Aguantará? No quiero aguantar mucho, ¿eh? Voy a tirarle otra piso a una flor por ahí Vale De momento por medio podemos aguantar bastante bien, ¿eh? Porque no van a venir de momento Pero aquí ya sí que le tengo que poner una nuez, tío ¿Qué es lo malo, tío? Que tienes... ¡Uh! Se ha comido al final, ¿eh? Se lo han comido Cuidado que no piden por medio ahora Vale, por lo menos los nenúfares no surcen efecto contra ellos Pam, pam, pam Vale Uno de estos sí que nos vendría bien ahí Colocamos otro de esos... Me he equivocado y lo he puesto demasiado adelante, ¿vale? Demasiado hacia adelante Eh... Pues estoy viendo que voy a tener que usar la piso a la flor, ¿eh? Pam, 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 pam Pam, pam, pam La voy a colocar aquí En cuanto vengan me la como y ya está Vale Ahí está la piso a la flor, tu turno Vale Otro big girasol por ahí Y ahora en serio, ¿eh? Tenemos que ponernos muy fuertes Porque nos han pegado palizas en un momento Voy a necesitar otro girasol Así que lo voy colocando ya por ahí, tú Me la voy a jugar un poquito, ¿vale? Colocando un girasol Arriba necesito ya nueces nuevas Y se va notando, tú Y se va notando, ¿vale? Eh... E-re-re-re-re-re Pi-po-pi Vale, voy a poner una de estas aquí Por si acaso vinieran por medio Que podamos aguantar un poco Vale Aquí otro para reforzar Ya que nos quedan pocas nueces ¡No! No, no tengo No tengo, no tengo Rápido, rápido Sacar sol, sacar sol ¿Qué dices, tú? ¿Por qué iris a entralladoras, tú? Es que eso, eso Mira, voy a tener que tirar esto Voy a tener que tirar eso ahí Porque si no era imposible de ganar, ¿eh? Que lo sepáis Era imposible de ganar Esto me gusta, ¿vale? Porque me gustan los retos Pero joder, tío Hay algunos que se pasan, ¿eh? Se pasan y bastante Vale Hemos perdido incluso a anuete abajo Así que imaginarse Cómo iba aquí la cosa Nada, que no Que no muere, tú Que no muere, tú Tenemos serios problemas ahí, ¿eh? Vale, hemos conseguido aguantar Y no sé ni cómo No sé ni cómo, ¿vale? Mi girasol por aquí Me está echando por lo menos Una buena mano, tío Porque si no, sin ella Estaríamos... No, 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 no Vale, me da igual No, espérate, sí Úndelo, úndelo, úndelo ¡Uh! No, al limitazo Era nuestra, tío Hemos hecho lo que no teníamos que haber hecho Perder a la maldita mazorca Era nuestra Era nuestra, tío Era nuestra Vale, ya no viene otra vez De ahí al fondo Lanzaréis antes por aquí Lanzar mazorcas también Vamos a tener que ponernos más serios, ¿eh? Más serios todavía De lo que yo creía Vale Vale, vale Las rocas aguantan muy bien, ¿eh? Yo creo que es el momento De colocar de estos Carribura, haz tu trabajo Ahí está, ahí está, ahí está, cracks Ahora tú Ahí está Bien, 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 bien Malditación Maldición, tío Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Vamos a aguantar Yo creo que la carribura Va a ser clave ahora mismo Para aguantar a todos los zombies Que nos vengan de frente Totalmente, ¿eh? Por lo menos lo que es cerca De cerca seguro Vale, es hora de cargarnos Y poner aquí Voy a ponerlo aquí Para asegurarnos la victoria Si puede ser A ver en cuanto pueda O congo otra carnívora Ahí tú Se va a comer la nuez, ¿vale? Lo tengo claro Que se la va a comer Vale, vamos Ahí está Perfecto Bien, 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 bien Uf, es que parece que no Pero esto es complicado, ¿eh? De ganar Esto es muy complicado Es más, voy a hacer otra fila Porque lo estoy viendo venir Voy a hacerme otra fila ahí abajo Para que más o menos Resistan barra aguanten Conforme puedan Vamos, ahí La pisa una flor Tu trabajo Uf, esa nuez no le queda mucho Chicos, no le queda mucho No os voy a engañar, ¿eh? Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Rápido, esta pisona flor Hay que cargársela, sí o sí, ¿eh? Uf, al límite No sé cómo actúan las pisonas flores aquí Pero bueno, prefiero no saberlo, ¿sabéis? Prefiero seguir vivo durante un ratito más Sin que se carguen a mis plantitas del señor Vamos, cometeros No Ya sabemos cómo actúan, tío Ya sabemos cómo actúan Ostras, tú Las grandes, no Eso es sucio, ¿eh? Hasta para mí Voy a quitar esta de aquí Y voy a poner Voy a poner una carnívora Lo tengo claro, ¿eh? Lo tengo claro Que la carnívora ahí va a ser esencial Vamos, vamos, vamos Creo que voy a centrarme ahora En poner un nuevo vigirasol Y que nos aguante bien la cosa, ¿vale? Un nuevo vigirasol sería lo mejor Que podríamos colocar ahora mismo Y aquí, perfecto Precisamente ahí Vale De la dente a la cabeza Va a seguir Segunda orden, tío Segunda Segunda oleada, tú Segunda oleada, tú Madre mía No me lo puedo creer Vale, vale Uf Deberíamos estar un poquito más listos Pero no creo que estemos Ni siquiera listos Ni preparados, ¿eh? Para la primera Mira la pisona flor, tú Espérate Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Uh, bien, 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 bien Vale, cargamos uno Vale, vale, vale Yo creo que esto lo tenemos dominado, ¿eh? Dentro del KB No, quizás Entrayadoras ahora no Picha Quizás Entrayadoras ahora no Eso es injusto Más sabiendo que quería poner Una vigirasol Vale, aquí lo tenemos Un poquito crudo, ¿vale? Voy a aparecer esto Y voy a ponerle En cuanto pueda eso Justamente lo he puesto Al limitazo, ¿eh? Que lo sepáis Al limitazo Y me da rabia ¡No! No me lo creo ¿Por qué ha hecho eso? Se acaba de autosuicidar Sinceramente, ¿eh? No, no Ahí no tenemos nada, ¿eh? No tenemos ni siquiera para comer No tengo ni siquiera para poner otra No puede ser No quiero desperdiciar soles, la verdad Así que no voy a hacerlo Vamos, termina de masticar ya Maldita sea Voy a poner una, esta Vale, prefiero no perder eso, tío Ahora mismo Aquí sí que es cierto Que voy a necesitar Una nueva carnívora Bueno, aquí una Y aquí una nuez Eso lo tengo claro, ¿eh? Voy a quitar esta Me la estoy jugando quitando esa, ¿vale? Pongo girasol por ahí Y pongo otra carnívora Ahí, ahí está La victoria está cerca, ¿eh? Chicos, tranquilos que la victoria está bastante cerca Madre mía, como estamos resistiendo aquí arriba, ¿eh? Espérate, espérate, compa Ahí está Eliminamos la posibilidad de que nos aniquilen Cómete esa nuez Cómete esa nuez Vamos, es nuestra Es nuestra, chicos Es nuestra Creo que ya tenemos la victoria más o menos conseguida Lograda Por decirlo de alguna manera, ¿eh? La verdad es que este está muchísimo más relajado que el juego anterior Porque el minijuego anterior, la verdad es que he sufrido bastante ¡Oh! No le ha hecho daño No le ha hecho daño La ha roto, pero no le ha hecho daño Yo pensé que se la habría cargado entera por completo Y va a ser que no La injusticia de las injusticias Pan, 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 pan Ojo, nueces, ¿eh? Un chili, no, un chili, no No sé qué iba a hacer el chili, pero el chili a mí no va a explotar toda la línea porque él quiera Ni de lejos, ¿eh? Ni de lejos iba a dejarlo Para allá afuera los dos, perfecto Y... Viene otro Me lo voy a comer, tú Si puedo, me lo voy a comer Si me deja, a ver, ¿qué pasa? ¿Se lo comerá a carnívora? En teoría se lo debería de comer Se lo come, se lo come Confirmamos, chicos, que se lo come, ¿vale? Confirmamos que se lo come Y yo esperando a ver si se lo comía o no Increíble Pan, 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 pan Vale, vuelvo otra vez el señor y esa entregadora A tu casa, crack A tu casa, crack A tu casa, crack Vale, pues ya está Yo creo que ya está esto más que ganado, chicos Pan, pan, pan Mira, voy a quitar este Le pongo otro Ahí está Ojito que me queda este de aquí arriba No me había dado cuenta Pues nada Hemos llegado casi a los mil soles A lo tonto, a lo tonto No se lo va a comer la carnívora, ¿no? ¿Y este? Wow, wow, wow Se la ha comido, pero no se la ha comido Ha sido algo raro Perfectísimo Otro trofeo ganado Para el equipo Frankie ¡Claro que sí, gente! Ha desbloqueado un nuevo trofeo Y desbloqueamos la bolera 2 Pero eso ya será en el próximo episodio De Plants vs Zombies Garden Warfare Ojalá, ojalá, ojalá Que Garden Warfare ni Garden Warfare Plants vs Zombies O Plantas contra Zombies Versión Xbox Eso es lo que quería decir Se me ha ido la cabeza, chavales No sé por qué estaba yo en Garden Warfare Supongo porque le tengo ganas Y eso será uno de los próximos vídeos Así que no lo perdáis Dejar un grandísimo like Y nos vemos en la próxima, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!